6 y media de la mañana mis amigos voy saliendo de aquí de pues de Salinas California hacia... ah que la canción... no me he puesto el cinturón por eso pito bueno pues voy saliendo de aquí de Salinas hacia Beckerfield California 3 horas 30 minutos chavos ya voy a la mitad del camino más o menos son las 8 de la mañana le calculo que por ahí como a las 9 y media 10 de la mañana vengo llegando a Beckerfield California ahorita pues tengo que bajarme a tirar basura de cosillas que he venido comiendo y luego pues a tirar el agua porque ya voy a llegar a un área de descanso y chido aquí está muy bonito se mira puro viñero para todos lados ahorita que me pare en el área de descanso voy a volar mi dron y para enseñarles unas imágenes aéreas de más o menos del camino donde voy de arriba porque se mira muy diferente cuando miras de arriba cuando vayas acá abajo en la carretera pero... chido 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, básicamente todo, todas las comodidades para que viniera y pues les doy las gracias a la compañía DAS, también a los de iHome y que ellos también aportaron algo para este viaje. Y creo que aquí es, a ver... Aquí mero, mariscos... Aquí va a ser, pero está cerrado, chequen. Y pues esperar que lleguen. Fui el primero en llegar. Pero eso es bueno, llegar temprano porque así te das cuenta de todo lo que va a pasar. En este pequeño episodio, pequeña plática con Ramón, como ven tenemos las máscaras porque, pues... Es ley, es ley aquí en California. ¿Cómo está la situación para allá en... En Miami? Miami. Un poco complicado, como está en todo el país. Miguel, todo está muy complicado. Suben, luego baja. Es una cuestión que nosotros, por ejemplo, no entendemos porque a veces son situaciones que no manejamos. Lo digo por los políticos. Pero la salud, todo el mundo se está cuidando y en cuanto a la industria, todo está muy, muy, muy quieto. Lo único que se está moviendo ahora, que te puedo anticipar, son iglesias y... Y ahora, justamente esta semana, las compañías de renta de Estados Unidos me están notificando que este fin de semana tienen pequeños eventos. Fíjate que yo, durante la pandemia, básicamente estuve parado con mi equipo de sonido como DJ. Ya ahorita ha habido tres eventos que he realizado pequeños, de 20, 30 personas. De 20, 30 personas al aire libre. Y son los que, me imagino que van a empezar a... a este... a volver... Arrancar. Arrancar, exactamente. Entonces, cuéntanos un poquito del sistema que vas a presentar hoy. Es un sistema pequeño, obviamente, para los eventos que van a salir. De eso mismo se trata, porque creemos que el próximo año hay una cantidad de fiestas acumuladas. Hablamos de las quinceañeras, los matrimonios, fiestas corporativas. Hay una cantidad de eventos que están acumulados. ¿Qué pasa? Esa misma configuración del EVM26 es la caja perfecta para hacer un sonido sin tener que complicarse uno mucho con el presupuesto o con el Serat. Por ejemplo, el tema es, todo en staking, vamos a tener tres o cuatro cajas de EVM26, el 15 como low. Para darle un poquito más de cuerpo a los medios. A los medios, correcto. Y el 21 para el SUV. Esa configuración de staking es muy importante, porque tú mismo, cualquier persona puede llegar, pon el SUV, pon el 15 y luego los TAPs. No rigging, no towers, no troces, nada. ¿Y eso qué pasa? No, no pompers y todo ese rollo. Nada. Y es que en presupuestos para el próximo año, las fiestas van a empezar con un presupuesto bajo. Entonces, claro, no tienes que llevar troces, estas giles y todas esas cosas. Es que ya cuando metes estructuras, que metes equipo volado, es porque estamos hablando de un evento de arriba de 500 personas y sabemos que esos eventos no se van a realizar próximamente. Todavía, exacto. Aunque este equipo, si tú colocas tres por lado de esto, ahorita lo vas a escuchar, tres por lado con el bajito, con el 121, hace las 500 y 6% perfectamente en staking. Pero, el punto es que por el presupuesto que van a hacer los eventos, si van a empezar los eventos, este es el equipo ideal, no solo por el presupuesto, sino como suena. Porque suena increíble. Ahora, otra cosa, no tienes que meter, ahora sí que tanto movimiento de ecualizadores y todo este rollo, porque ya el sistema ya viene con sus presets desde bajo el 15 y el 6.5, ¿correcto? Es correcto. Ahora, una pregunta que mucha gente me la hace y cada rato me la hace, yo les contesto, pues, yo les doy mi punto de vista y está variado, todo dependiendo, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Este sistema amplificado de la marca DAS, ocupa procesador externo? Bueno, hay que partámoslo de dos opiniones. Los sistemas son autoamplificados y ya tienen dentro de la amplificación un procesador DSP interno electrónico que lo que hace es hacer el corte de frecuencia, la limitación, una ecualización, unos parámetros de seteo de la caja. Eso se llama un procesador interno. Ya tiene el corte de frecuencia para los TAS, tiene el corte para los bajos y tiene el corte para los sub. En principio, una persona puede sacar de su mixer o de su consola y jompear todo y no necesitaría de un procesador externo si todo está en stack. ¿Cuándo se necesita un procesador externo? Necesariamente cuando el equipo está colgado. Cuando tenemos equipo colgado, cuando tenemos ya por ejemplo izquierdo, derecho, outfields, frontfields o a veces tenemos zonas en otros salones. Entonces, si necesitamos un procesador externo y ese procesador externo se utiliza para tres funciones básicas. Movimiento de ganancia en diferentes clústeres, ecualización en diferentes áreas y tiempo de delay. ¿Cómo así que el delay es retrasar todo lo que llegue adelantado para que salga parejo con la fuente? Entonces, la fuente original que es el... Entonces, básicamente, tú recomiendas el procesador si van a colgar un sistema grande y no procesador si vas a hacer un evento... Un stacking pequeño. Claro, en este caso no necesitamos el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador, como todas las cajas están pegaditas una encima de otra, el tiempo de retardo de delay entre las fuentes es mínimo. No es casi nada. Entonces, ya no necesitamos un procesador externo. Pero, sale de la consola y hay consolas que incluso pueden utilizar diferentes salidas del Matrix o de los auxiliares y poner una para el Sur o una para los Tops. Ahora, otra pregunta. ¿Qué equipos vas a utilizar hoy, aparte del 21, el 15 y las de 6 pulgadas? ¿Algún otro bajo que vayas a presentar? Sí. ¿Cuál? Tenemos, trajimos dos UX 218, que es de la serie grande de UX y traemos el Aero 20 también, que lo vamos a poner en stack. Entonces, vamos a escuchar el Aero 20 con los UX W21 que son unos bajos ya de Tour. Fíjate que yo escuché los UX W21 con la banda El Recodo, con este señor que los tiene de aquí de Fresno. ¿Cómo se llama? Jack. Exacto. Pusieron dos por lado, estaban haciendo el soundcheck y la verdad se escuchaban impresionantes. Solamente dos para la banda El Recodo, un lugar como de... Me dijo el señor, ¿sabes qué? Aquí no se necesitan. Pero, de todo modo, los vamos a poner para apariencia, que se mire bonito el setup. Pero sí, la verdad, tengo mucha inquietud en escucharlos. Ahora sí que con diferentes estilos de música, no nada más con banda. Esa vez fue con banda y tú sabes, la banda no tiene mucha resonancia. Eso, claro. Exacto, pero qué bueno que trajiste los UX, esos están a otro nivel, pero hay gente que los compra. En San José, California, están unos chavos que ya invirtieron en ese sistema de sonido, el UX. Y es un, ahora sí que es el top of the line de la DAS, ¿correcto? Yo me quedo impresionado, Miguel, porque la serie UX es serie de Touring, el W21 y el 218. Es un bajo tan poderoso, pero tan poderoso, que me estoy impresionando. Hay DJs en California, en Florida, que compran el UX de 21. Tengo un DJ ahora... Para no tener un montón de caca. No, no, les encanta tanto la presión de ese bajo. Hay un DJ que compró hace poco, compró dos, dos de W21, ¿sabes? Un DJ, pero si este SUV es de Touring, es para un estadio, para una arena, pero él lo compra. Obviamente sabemos todos que los DJs les gusta esa presión fuerte. Sí, ponchar, ponchar en las fiestas. Ponchar en las fiestas. Entonces, estoy impresionado porque hay gente que está comprando el 218. No son compañías de gira. Nada, y ponen el 218 o el W21 con EVEN 26 o EVEN 208 o EVEN 212, ¿sabes? Con un Laneray más pequeño. Pero les va de maravilla. Oye, hablando de la 208, una bocina que ya casi se hace clásica con DAS, pero una bocina que la verdad que ha sido de las más aguantadoras, de las que yo pienso que han vendido miles de cajas de esas, y todavía sigue siendo una de las fuertes para sonorizar bandas y grupos locales. Está perfecta esa bocina, ¿no? La 208. Sí, la 208 es la, como tú dices, es la más vendida de la serie 20. Tenemos la 212, la 210, pero la 208 tiene esa facilidad del tamaño, la presión, tres días. Y el mismo driver de la... Es el mismo driver de la serie Aero. De la Aero 40, de la Aero 50, de la Aero 20 tienen el mismo driver. La diferencia está en que es la misma bobina, el mismo diafragma, que es el M75N para ambos, solo que en Aero es de neodymium y en EVN es de ferrita, de hierro, entonces, pero es la misma bobina. Un poquito, mucha gente les gusta el imán, el ferrita. Sí, sí, sí. Se creen más en la ferrita que en el neodymium, pero sabemos que en un futuro el neodymium es el que va a reemplazar definitivamente. Sí, el neodymium es chévere, es más costoso, pero el neodymium obviamente ayuda a agilizar el peso de la caja también. ¿Las UX traen neodymium o ferrita? No, todo lo que es de Aero, Aero Pro, en neodymium. Todo, neodymium. ¿UX también? UX, o sea, UX traen parlantes con más, menos peso, UX, toda la serie y amplificadores PowerSoft. Todos esos amplificadores PowerSoft de módulo PowerSoft son increíbles. Estamos pensando, esto es como una primicia, va a ser una primicia para el canal. Estamos en este momento haciendo pruebas del nuevo LAN Array para el 2021. Iba a salir este año, pero con el COVID, pero estamos trabajando en un super LAN Array impresionante. Va a ser el, esto es primicia, aquí en el canal, es en el pico, primicia mundial. Va a ser el primer LAN Array activo cardioide en el mundo. Oh, wow. Cardioide activo. Ah, ok, ya hay ahora un LAN Array cardioide pasivo, pero este va a ser el primer LAN Array en el mundo cardioide activo, con cuatro amplificadores arriba en la caja, para que toda la sección de las bajas frecuencias se vayan para adelante y no para el escenario. Entonces, primicia y la otra primicia es que vamos a tener, y ya están en este momento en unos conciertos pequeños en Madrid, un nuevo sub que va a ser cardioide en el momento con tres componentes, tres de 18. Ya van a estar ahí funcionando, no hay que activar nada de cardioide, ni mover bajos para un lado, ni para el otro. No, en el momento en que lo pones, ya es cardioide. Wow. Eso va a ser una cosa espectacular para el próximo año. Y luego, aparte, una cosa que le va a quitar tiempo la instalación, porque ya que empiezas a hacer tus arreglos de cardioide y todo este rollo, hay que, como tú dices, poner un bajo atrás, hacer los seteos, con este nomás llegas y ¡pum! Ya, ya es cardioide, donde lo pongas ya es cardioide. Super. Y eso hoy en día ha crecido mucho las posiciones de cardioide en los escenarios, porque de verdad que limpia bastante, se necesita limpiar bastante los escenarios con esa frecuencia. Es uno de los problemas más grandes de sonorizar agrupaciones que te entran bajo el escenario y empiezan a retroalimentarse los micrófonos y empieza el pilladero y todo esto es una chisada. Es una solución, solución perfecta. Por eso, DAS, siempre continuando en el desarrollo de nuestros componentes, hay una... Sacando cosas nuevas. Hay un equipo de trabajo de ingenieros en DAS en fábrica que todo este año estuvieron desarrollando lo que es el nuevo, va a ser el nuevo software, vamos a tener un software increíble. Todo este año se han concentrado en desarrollar el software y terminar de ajustar el tuning del nuevo Lanaray. Entonces, ese sistema va a ser, como decir, el papá de los pollitos, pero igual a Aero 40 y a Aero 20 te puedo pronosticar que seguirá siendo la caja más vendida aquí en la Unión Americana, porque los riders, de la gente que viene de allá mismo de México, quieren esa, quieren el 40, el 20 y los UX. Es más, hay muchos riders que me llaman mis amigos y me dicen, Ramón, me están pidiendo que los bajos tienen que ser UX, porque los riders, para la gente que no sepa, los riders son, es una lista que se, ahora sí que se arman las compañías, por ejemplo, la Recodo es una compañía, Maná es una compañía, entonces ellos dicen, quiero estos sistemas en el evento donde yo voy a ir a tocar, si no me tienes esos sistemas, no voy, simplemente son artistas que quieren escucharse bien. Entonces, a eso se le llama un rider, ahí te ponen las marcas que quieren. Y si te dicen que quieren el UX y el Aero 20, quiere decir que es una bocina... Que ya la han probado y ya la han calado. Sí, que la verdad se escucha muy bien. Y yo escuché el Aero 20 con este señor, un ratito, porque no tuve que ir del evento, pero la verdad se escuchaba muy clarito, muy nítido todo. Y me dice el señor, no está ni al 30%, no está ni al 30%. Y se evita, dice, hay veces que las agrupaciones se alocan, los inges le suben y de tomo responden. Y no se saturan, nada de eso. Son sistemas. El Aero 20, por ejemplo, tiene un 12 pulgadas, el driver de neodimio y un amplificador PowerSoft. Pero lo que más le gusta a la gente del Lanaride del Aero 20 es no solamente la calidad del sonido, sino el rigging. Porque el rigging, cuando las cajas están en la patineta, cuatro en la patineta, el rigging se hace los ángulos con las cajas cerradas. O sea, una sola persona puede cambiar los rigging según el software y esa misma persona puede subir el sistema. O sea, le puedes dar ángulo tú solo y todo. Exacto, cerrado, totalmente. Bueno Ramón, buena plática, ya tenemos que serán como 15 minutos una buena plática para los chavos que miran el canal y muchos usuarios de la marca DAS en México, Estados Unidos, en otros países, allá inclusive en España, varia gente mira mi canal, usuarios de DAS. Argentina. Argentina, exacto. Argentina, Chile. Exacto. Entonces, escuchamos una pequeña plática con el gran amigo Ramón Franco. Gracias. Para mí es un placer cada vez que me invitas con mucho gusto. Y luego, esto no para aquí, vienen más pláticas ahorita durante el demo, en la instalación, voy a estarle preguntando qué show, en detallitos que nada más nosotros los DJs, los sonideros, sonidistas, ingenieros, pues sabemos de lo que se trata, de lo que nos gusta y esas preguntitas se le van a hacer al rato a Ramón y pues aquí vamos a andar hasta las 6 de la tarde. Becker City, California, próximamente hay que hacer un demo en la zona de Salinas, mucha gente se puede juntar en Salinas, hay mucha gente de los alrededores que pudiéramos sacar ahora sí que una buena experiencia porque estos chavos no saben muy bien sacarle el jugo a las cajas. Ya estando tú allí, olvídate, ya puedes dar ahora sí que un pequeñito taller para sacarle todo el jugo a lo que viene siendo. A mí me gustaría, además que lo vamos a hacer ya el próximo año, ¿verdad? Claro. Ojalá ya no tengamos que usar estas cosas. Me gustaría poderlo hacer, pero me gustaría que tuviéramos una banda en vivo sonidera, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacemos del show y cómo ajustamos el procesador? Hemos hecho conversaciones muy técnicas, pero me gustaría que la próxima vez lo hagamos como en... Físicamente. Tiempo real. Sí, exacto. Real. Que se esté viviendo lo que estamos platicando. Exactamente. ¿Por qué conectamos así? ¿Por qué ecualizamos así? ¿Por cómo queremos sacarle la mayor eficiencia a un equipo? Pero en vivo. Claro. Como te gusta hacerlo a ti. ¿Está bien? Listo. Ok, amigos. Pues gracias Ramón de nuevo. Mándales un saludo a todos los seguidores. Pues ahora sí que tuyos, porque hay... No, no, no. Este canal es el canal del Picudo, muy conocido a nivel mundial. Después del Papa, el Picudo. Ándale. Y... Sigan viendo los videos. Vamos a alimentar continuamente todo lo que tenga que ser DAS. Todo lo que sea la serie Event, la serie Aero, los Bajos UVX, que al mundo sonidero le va a encantar. Vamos a crear contenido profesional. Vamos a buscar información técnica, la que ustedes requieran. Con mucho gusto le escriben a él el tema que queramos hablar más adelante. Hoy, hoy vamos a hablar de una configuración en Stacking. Listo. Vamos a crear una configuración. Vamos a crear una configuración. Y кап shelter clave enateurs. safeguended en... Tiene el tiempo que podamos ver un saludo. Ahora sí. Tienes un consejoso.. Ahora sí. Muchas gracias. Lo auxilios.